Estamos aquí con la doctora Adriana Londoño, es politóloga, también tiene una maestría en comunicación y otra maestría en historia. Es docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. También es coordinadora de la Especialización en Cultura de Paz y Derecho Humanitario Internacional en la misma Universidad Javeriana. Bienvenida Adriana. Gracias Mitter, muy complacida de estar aquí con ustedes hoy. Quisiera que nos cuentes un poco, ¿qué es lo que se entiende por Cultura de Paz? Bueno, la Cultura de Paz es como una serie de valores, actitudes, creencias que se forman o se configuran para defender el derecho a la vida, a la dignidad, al respeto a los derechos humanos y también al rechazo a la no violencia. Es como más que una serie de comportamientos, también es una actitud frente a la vida que viene jalonándose también desde el 2000, desde las Naciones Unidas, cuando se declara el año de la Cultura de Paz. Y a partir de eso se han creado instituciones, se han creado programas de formación orientados a formar, a tratar de crear en los profesionales una actitud diferente frente a la vida, frente a los otros, frente al reconocimiento de las diferencias, frente al respeto a los derechos humanos, que es muy importante que suceda. Ya, entonces, ¿tiene más que ver con derechos humanos que con el fin de la guerra, por ejemplo? Yo creo que las dos cosas están relacionadas. Cuando hacemos una relación de la paz con la violencia, con lo que nos llevó a pensar en la paz, con lo que nos llevó a crear este concepto de cultura de paz, a vivirlo, a formar y a crear institutos para formarlo, pues inmediatamente nos encontramos con lo doloroso y con lo terrible que fueron los hechos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras que hemos vivido. Y a partir de eso que se ha vivido, a partir de esos elementos tan traumáticos donde se violaron tantos derechos, donde se pasó por encima de tanta gente, donde la codicia, el poder, la soberbia, los intereses, pasaron por encima y cegaron tantas vidas, pues ahí está el llamado a los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, que si bien se crearon mucho antes, creo que cada vez están más vigentes, no solo porque las guerras se están aún en muchos países se están viviendo y también porque cotidianamente, pues la violencia en los hogares, en los barrios, en las ciudades, pues sigue estando presente y creo que es importante que la gente entienda a qué tiene derecho, cuáles son sus derechos y que empiece también a pelear por esos derechos, ¿no? ¿Y por qué cultura de paz? ¿Por qué no hablamos simplemente de paz, así de secas? Porque creo que esos elementos tienen que estar enraizados en lo que creemos, en nuestra forma de ser, de sentir y de vivir. Si no están enraizados en eso que llamamos cultura, en ese conjunto de tradiciones, de creencias, de formas de pararse frente al mundo, pues no tendría sentido. La paz a veces es un concepto que se queda muy en lo etéreo, se queda muy en el ideal y creo que es importante empezar a bajar la paz hacia los elementos más prácticos, empezar a pensar en la construcción de la paz, en que la paz se construye y se hace día a día, en los actos, en los pequeños y los grandes actos que día a día estamos haciendo frente a los otros, en esa relación con el otro, porque es con el otro con el que construimos la paz y con el que estamos construyendo también el mundo. Entonces la paz, incluso lo mencionábamos, es incluso hay que pensar si es solo una o son varias bases y hay que pensar quién es el encargado de hacerlo, si se hará desde arriba, si se hará desde abajo. Y ahí sí creo que todos tendríamos una responsabilidad y un compromiso para trabajar el tema de la paz y para empezar a difundir y a crear esos valores propios de una cultura de paz que puedan de alguna manera horadar los valores de la cultura de la violencia que están también tan asentados y que hacen parte casi de que nuestro universo cotidiano, desde los medios de comunicación, desde la educación, todos estos están presentes allí, la violencia, entonces es como desmontar estos valores para empezar a construir valores asociados a la paz. Tú hablas mucho de la acción, de la construcción de la paz y aquí en este medio al menos hemos tenido como dos ideas muy extremas de lo que es la paz, por un lado la ausencia de la guerra y por otro lado algo muy individual, muy personal como la paz interior y que cada uno tiene que encontrar su paz interior, pero tú hablas de acción, de levantarse a construir algo, entonces parece que es algo que no llega a ese otro extremo. Al extremo más íntimo. No, yo creo que también está muy, digamos, la construcción parte de uno mismo y de los valores que uno tiene, uno puede hacer la paz si no está en paz con uno mismo, sino no puede construir si tiene todavía problemas que resolver, entonces sí debe partir, no solamente debe ser y debe construirse desde abajo me parece que es una idea muy fuerte, sino también desde dentro, era algo que venía pensando, es como la paz desde abajo pero también desde dentro, desde allí, desde lo más profundo de nuestro, o sea, tienen que salir e irradiar esos valores pero que también han sido incluso construidos en nuestra historia, en nuestras tradiciones y también en la lucha interna que tenemos con esa historia y esas tradiciones, porque muchas de esas historias y nuestras tradiciones pues van en contravía de lo que sería la paz, de los derechos que se han ganado con mucho esfuerzo por parte de las mujeres, entonces en esa autodeterminación del sujeto, esa búsqueda de sentido permanente, pues ahí empezamos a encontrar cuáles son esos valores, y desde dentro y desde la experiencia que vamos teniendo con nuestro caminar por la vida. Entonces tiene que ver también con un cambio en las actitudes, en la forma de pensar de la gente, ¿esto es lo que se busca a través de la especialización de cultura de paz y derecho internacional humanitario en la javeriana? ¿Cuál es el enfoque de ese programa? Sí, esta es una especialización que nace en el 2003, como producto de un, o influenciada por una especialización en resolución de conflictos en la javeriana Bogotá, y también responde como la necesidad del contexto del país violento, del país que tiene pues un conflicto complicado desde hace varios años, que tiene muchas víctimas, que ha dejado este conflicto, y también de un país que tiene también una población de jóvenes, de niños, que están creciendo en medio de esto, y que hay que mirar cómo poder construir a través de los valores asociados con la paz, pues otras formas de ver y de pensar. Entonces a través de todos estos elementos emerge la especialización en el 2004, ya arranca formalmente, y empieza a formar en esto, empieza a pensar la paz desde el hombre, desde la antropología, desde asignaturas relacionadas con el desarrollo, con la justicia, luego va mutando las asignaturas y los procesos de formación a partir de las necesidades del contexto. Entonces digamos el tema de la comunicación se empieza a verse como un tema muy importante en el 2010, en la reforma del 2010, también se trabaja el tema de la negociación, de la mediación, todo con el objetivo de que los estudiantes puedan tener herramientas para construir esa paz, para generar esa cultura de paz en sus ambientes laborales, en los procesos que tienen de trabajo con las comunidades, en los procesos que están relacionados con el conflicto, que esos son nuestros perfiles. O sea, los estudiantes que tenemos son estudiantes que están en la permanente construcción de esa paz, que están llamados a... Sus trabajos tienen que ver con... Incluso desde diferentes lugares, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde incluso los mismos actores del conflicto, en el caso de las fuerzas militares, están llamados desde todos estos lados a mirar cómo construir entre todos como una cultura de paz. Los mismos estudiantes militares que tenemos dicen, nosotros sabemos que eso no se arregla a punta de vale, lo tenemos muy claro. Entonces, bueno, ¿cómo sería? ¿Y cuál sería esa otra salida? O esas otras salidas para superar o transformar el conflicto. Gracias. 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 Gracias.